Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra. Para un segundo lugar un S23 Plus, y para el tercer lugar un S23 Normal. Todos los dispositivos del primer lugar traen Snapdragon 8 Generación 2 y una capacidad de 512 GB. No te pierdas esta nueva generación de celulares más potentes del mercado con una cámara de hasta 200 megapíxeles. Adicionalmente también rifaremos una PS5 dorada del sorteo anterior. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra listo. De esta manera estarás participando en este nuevo sorteo a realizarse este 31 de Julio. No te quedes sin participar, es muy fácil y podrías ser un próximo ganador. ¡하 ha ha! ¡Hehehe! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacá! ¡Marisa! ¡Vacá a favor de unaичienda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaahhh! ¡Hacoy! ¡Suscríbete al canal! 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 La Fusión de la Voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Vegeta! ¡Gracias, Vegeta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ o me cisteca? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahah! ¡Gracias! ¡Hiallora! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y no me parece que lo me ha pasado ¡Mirá! ¡Hu... ¡Hu... ¡Uah...! Ahora lo que te parece como también, ¡Hu... 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 ! ¡Hu... ¡Hu... ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pico, güc éc prevented, eres mío! ¡Por allá! Pico 들어ng todo porra de nuevo. Hasta el viajeiva, venía por encima de pleasantidad. ¡Gracias! 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 ¡Uah! ¡Kah! ¡Uah! 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 ¡Ah! 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 ¿Eso es el poder de tu realmente fuerza? Entonces, me gustaría darle a tu empujas a darse lento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ shine, libero! ¡giene que p金 de desara! brutal! 効果ante ¡VERCAR! ¡VERCAR! ¡Ay! ¡Artenz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!